La Delegación Departamental de la Registraduría para el Cesar entregó una ceremonia realizada en la tarde de este jueves, la credencial que oficializa la elección de Elvia Milena San Juan Dávila como gobernadora del Cesar para el periodo comprendido entre 2024 y 2027. En presencia de los medios de comunicación, San Juan Dávila expresó su gratitud gracias a los 231.868 cesarenses por el voto de confianza. Mi compromiso es servirles con integridad, transparencia y dedicación. Esta credencial que hoy recibo es de todos ustedes, por lo que vamos a trabajar con compromiso y responsabilidad, exclamó emocionada la nueva gobernadora del Cesar. Gracias infinitas al pueblo del Cesar que hoy, sin distingo de colores políticos, son los dueños de esta credencial. Cesar en Marcha es una realidad. Lo empezó siendo desde el momento en que presenté mi nombre ante la Registraduría Nacional. Lo asumí con compromiso, como todas esas tareas que he tenido que asumir en la vida y los siguientes próximos cuatro años serán y estarán al servicio de la gente del Cesar. Además, San Juan Dávila extendió una invitación a alcaldes, diputados y concejales para trabajar unidos con el único propósito de llevar bienestar a las familias cesarenses, resalta el llamado a la colaboración y la unidad en pos del desarrollo regional. La recién elegida gobernadora Elvia Milena San Juan destacó que su elección representa reconocimiento a una ardua labor y se comprometió a trabajar incansablemente para no defraudar a sus simpatizantes. Su enfoque en el servicio, la integridad y la dedicación resalta la integridad que asume al liderar el destino del departamento en los próximos años.